Ante la invisibilización de los presos políticos en México, el Comité Cerezo México, Organización Defensora de los Derechos Humanos, ha documentado cientos de casos de presos políticos encarcelados injustamente para visibilizarlos y, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, luchar por su liberación. No obstante, la Secretaría de Gobernación se niega a ver los casos de presos políticos como tales, limitándose a revisarlos para checar si existen irregularidades en el proceso o si los cargos fueron fabricados. Pero la ley de amnistía, aprobada hace poco más de un año, no alcanza a los presos políticos estatales como los seis integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, encarcelados por luchar por la tierra, el trabajo, la vivienda digna, la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y luchar por el socialismo. Tampoco ha beneficiado a los siete presos políticos de Loxoxitlán de Flores Magón, en el estado de Oaxaca, quienes siguen encarcelados, no obstante haber probado su inocencia, por lo que sus familiares mantienen un plantón por más de tres meses frente al Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México. Por su parte, el PRD también cuenta con presos políticos como Rogelio Franco Castán, quien por estar encarcelado injustamente tuvo que rendir protesta como diputado federal desde un penal de Veracruz. Su encarcelamiento vio la flagrante sus derechos políticos y atenta gravemente a la democracia, por lo que el PRD exige su liberación inmediata e incondicional. Otro caso es el de la exdiputada federal perredista Azucena Rodríguez Zamora, cuya detención ilegal y arbitraria, al igual que la del hoy diputado federal Rogelio Franco Castán, son producto de una persecución política generalizada que encabeza el gobierno de Morena en Veracruz en contra de la oposición, y de manera específica, de las y los perredistas. Por ello, el PRD se pronuncia por la libertad de todas y todos los presos políticos. En su programa democrático del PRD para el Desarrollo Nacional, propone el establecimiento de un Estado democrático y social de derecho basado en la democracia, justicia y libertad de todas y todos los mexicanos para que se garantice el goce pleno de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Definitivamente, existen bastantes, Gabi. Mira, pudiera mencionarte que existen aproximadamente 1,500 presos políticos en nuestro país con distintos cargos. La mayor parte de esos cargos son prefabricados y a modo de algunos gobernantes en turno. De esos, poco más de 1,000 están siendo sujetos a revisión. Habrá que considerar aquí, Gabi, que en campaña el actual mandatario de la nación, el actual mandatario de México prometió que se iban a revisar todos los casos de los presos políticos y que se iba a aplicar justicia en cada uno de ellos. Sin embargo, a pesar de esa promesa, la mayoría siguen en las cárceles de México, en cárceles de alta seguridad, como Almoloya, el altiplano, etcétera. Y entonces sí existen definitivamente muchos hombres, muchas mujeres que por defender sus ideales y los de sus pueblos están siendo encarcelados injustamente. Yo creo que sí. Sí, a pesar de las declaraciones del gobierno de López Obrador, de que se respetan las libertades políticas y sociales, pues sí, yo conozco varios casos y el de Rogelio Franco Castán es uno de ellos. Claro que sí. Son miles de presos políticos de acuerdo al propio gobierno federal. Existen más de 2,000 presos políticos reconocidos oficialmente. Como muestra de ello, como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, tenemos presos políticos en la presente administración, cuatro en el Estado de Chiapas, uno en el Estado de Michoacán y uno en el Estado de Veracruz. En el Estado de Chiapas están nuestros compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez. En el Estado de Michoacán, el profesor Leobardo Reyes Mesa y en el Estado de Veracruz, nuestro compañero Eugenio Augusto Navarro. Todos presos injustamente con carpetas de investigación prefabricadas por diferentes, por los diferentes gobiernos estatales en turno. Esto demuestra que efectivamente sí hay presos políticos en México. Bueno, y porque otro México sí es posible, en esta emisión de su programa democrático, esta serie web por internet, que tiene como propósito visibilizar ciertos temas que están en la coyuntura y en la realidad de nuestro país. En esta emisión vamos a estar hablando sobre los presos políticos. Existen, qué son, actualmente, quiénes podemos citar. Y pues bueno, ya escuchamos a nuestros comentaristas que nos compartieron su propia visión y ellos dicen que efectivamente pues existen los presos políticos. Sin embargo, pues en esta tarde tenemos el gusto de comenzar con dos invitados y que nos están acompañando vía Zoom. En primer lugar, presento a César Arenas. Él es abogado y maestro en economía, es político de izquierda y actualmente colabora en la Secretaría General de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD. César, bienvenido, muchas gracias. Hola, Yuli. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos en esta tarde. Y también nos acompaña muy gustosamente el doctor Nimrod Mijael Champo Sánchez. Él es doctor en Derecho, es docente del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del Centro de Investigaciones Jurídicas Políticas de la UAT, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. Doctor Mijael, muchas gracias por acompañarnos. Saludos, Julieta, muchas gracias. Saludos, César, gracias por la invitación y el espacio. Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta transmisión y sobre todo a usted también allá en casa. Muchas gracias por seguirnos en una transmisión más de su programa democrático. Y pues bueno, ¿consideras que otro México sí es posible? ¿Crees que existen los presos políticos? Así que con estas preguntas comenzamos. Y bueno, pues ya vimos que en México se estima que hay cientos de presos políticos, sin embargo, en el actual gobierno parece que se quiere invisibilizar el tema y el presidente ha manifestado que va a haber políticos presos, pero no presos políticos. Sin embargo, pues por ejemplo, acá en el PRD un compañero, Rogelio Franco, está privado de su libertad. Doctor Mijael, ¿usted qué opina? ¿Qué es un preso político y qué nos puede comentar al respecto, por favor? Y eso. Habría que distinguir para mí entre dos conceptos, un perseguido político y un preso, lo que coloquialmente o tradicionalmente en la cultura jurídica llamamos un preso político. Los códigos penales contemplan una clasificación delictiva en los delitos contra la seguridad de la nación y que conllevan o conllevan actos de cierta violencia normalmente, pero que conllevan también una ideología política como la rebelión, la sedición, el motín, la conspiración para cometerlos. En ese caso y solamente cuando a una persona se le imputa este tipo de delitos, para mí podríamos considerarlo como imputados por delitos de carácter político o coloquialmente como presos políticos. Un caso distinto o los casos distintos es cuando se les prefabrica, como han dicho en las cápsulas, ciertas actividades delictivas o se les acusa falsamente que en ese caso estaríamos hablando más de temas de corrupción y no de un preso político en la acepción jurídica. Y por lo tanto yo jurídicamente hablando podría llamarles mejor perseguidos políticos a los cuales se les está fabricando la terminología de presos políticos tal vez sea más adecuada desde la teoría política, desde la sociología. Pero concretamente en el ámbito jurídico, para mí un preso político sería alguien que se le está imputando una conducta delictiva del catálogo de los delitos contra la seguridad de la nación, como son la sedición, el motín, la conspiración para cometerlos. Eso no implica que no exista. No estoy tratando de decir que no es evidente o que sí hay muchas personas perseguidas por su ideología política, por ser difíciles o contrarios a los intereses particulares de los gobernantes, porque ni siquiera van en contra de los intereses públicos, políticos, que cualquier gobernante y cualquier político puede manifestar. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto y que no polaricemos o confundamos y polaricemos esas dos acepciones. Muchas gracias, doctor. Y qué importante que nos señala la diferencia entre perseguido y preso, porque a veces solemos encasillarlos en una misma situación. Y pues bueno, ahora preguntarle a César, con base en este comentario que nos acaba de emitir el doctor Mijael, ¿tú estás de acuerdo con esta clasificación? ¿Crees que actualmente existen presos políticos en México? Ok, yo creo que sí. Me parece que los presos políticos, me gustaría hacer un poquito de historia antes de iniciar esta parte. Existía en el Código Penal del 40 a 41 una figura que se llamaba disolución social. Esta figura lo que justamente atentaba era para perseguir a las personas que estuvieran en contra del orden, de la paz pública, como decía Mijael, que atentaran contra el Estado, la soberanía del Estado, y que tenía que haber en un contexto de Segunda Guerra Mundial, este tipo penal que lo que buscaba era justamente que se controlara desde el Estado las posiciones políticas ideológicas de las personas, pues se fue utilizando y se fue, fue perdiendo, fue utilizándose hacia una manipulación de la ley, específicamente en contra de personajes que estuvieran en contra de las posturas del gobernante o del gobierno en turno. Este tipo penal fue uno de los que se usó cuando tuvimos el movimiento del 68 y que fue parte del pliego petitorio de los jóvenes que se desaparecieran. Es decir, a partir de una institución jurídica penal, se fue utilizando para perseguir, efectivamente, pero también para encarcelar, también para torturar, también para controlar la oposición ideológica y política de las personas que estaban en contra de las posiciones del gobierno. Me parece que uno de los riesgos o de los efectos importantes y riesgosos de mantener presos políticos es justamente que se atenta contra no solo las libertades personales, sino también contra la vida democrática del orden social. Es decir, una posición distinta, una oposición a un criterio público que no va por el sentido correcto, yo creo que es válido que sea escuchado, que sea debatido y no simplemente perseguido o incluso acallado. Conocemos la historia también de los años de la guerra sucia, en donde las posiciones políticas pues eran simplemente aniquiladas. Tenemos por ahí un registro de aproximadamente 480 mil desaparecidos y yo creo que aún siguen muchos temas de presos políticos, de perseguidos políticos, porque en un escenario democrático electoral, pues en un sistema de partidos en el que prácticamente nadie tiene el control como se tenía años antes, donde solamente un partido dominaba por años y por años un Estado, ahora la oposición ha logrado alcanzar estas posiciones y logra confrontarse más abiertamente. Ahora, no solamente desde el punto de vista electoral, me parece que también hay que ver lo que hacen los movimientos sociales, los que hacen los movimientos de familiares por defender posiciones, como ya se mencionaba al inicio, de la defensa del agua, de la tierra, de los recursos, porque ellos prácticamente se están más invisibilizados, o sea, los delitos que llegan a cometer son prefabricados justamente para acallar una oposición que va en contra del gobierno o de una política pública en turno. Muchas gracias César, y pues bueno, con esta idea nos quedamos porque vamos a un corte, vamos a escuchar qué dicen nuestros comentaristas al respecto, y ustedes ahí en casa, ¿qué opinan? Escríbanos sus comentarios. Podemos considerar que la democracia no es solamente como un fin político, como muchos lo manejan. La democracia es toda una forma de vida para convivir, para vivir con respeto a los derechos humanos, etc. Sin embargo, cuando hay este tipo de violación a los derechos, sí se afecta mucho la impartición de justicia en los estados a nivel nacional y en todos los rubros, ¿no? Entonces, porque la violación a los derechos humanos viola el avance de la democracia, considerando que todos debemos convivir en sana armonía y con pleno respeto a nuestros derechos humanos, a nuestros derechos políticos, a nuestros derechos sociales, etc., ¿no? Entonces, sí se viola, sí se viola la, se vulnera la democracia de esa manera. Desde luego que sí, que sí hay una gran distancia de las declaraciones del Ejecutivo con la realidad. Y les voy a comentar un caso, el de Lozoya. Lozoya lo han convertido en testigo protegido y empieza ya a hacer denuncias con el fin de justificar su hecho delictivo. Pero un gran problema del gobierno es que no le han retirado los bienes. Lozoya no ha entregado los bienes que defraudó y ahí hay un claro ejemplo de que no se imparte la justicia como debiera ser. Entendiendo que la democracia es precisamente ejercer el poder del pueblo, en efecto que la vulnera, ya que para empezar, no podemos hablar de un ambiente democrático si hay violaciones a los derechos humanos. En este caso de los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, todos han sufrido violaciones a los derechos humanos, como es el caso de detención arbitraria, desaparición forzada. Claro que viola la vida democrática del país, porque ellos son presos políticos. Las motivaciones por las cuales están privados de la libertad son estrictamente políticas, por el simple hecho de luchar por mejores condiciones de vida para el pueblo, por discernir en las opiniones que se ejerce desde el desde las instancias de gobierno. Lo por lo cual se demuestra que la presión política es un mecanismo de represión en contra de quienes ejercen la crítica política. Y ya escuchamos así a Francisco, a Víctor y a José contarnos pues de esta situación tan lamentable que todavía sigue persistiendo en México y pues comentarles que en días recientes se tuvo la detención de un ex diputado federal del PRD, nuestra compañera Azucena, acusada de homicidio de su esposo. Y también pues está en prisión Rogelio Franco, quien fue electo diputado federal, no ha podido tomar protesta porque se le están imputando una serie de delitos y pues él está preso también. En este sentido, doctor Mijael, ¿usted cree que, por ejemplo, el caso de Rogelio Franco y de Azucena, los consideraría usted como presos políticos, ya que ellos hacían mucha disidencia al gobierno de Veracruz, o serían perseguidos políticos? Bien, acabas de comentar los delitos que le imputan, por ejemplo, a la ex diputada, el delito de homicidio. No sería, dentro de esta clasificación que tal vez sea muy personal o que dentro de la doctrina penal hemos manejado, no sería para mí un preso político, porque tendría que haber sido imputada del delito de motín, de rebelión, de sedición. Pero sin conocer el caso a concreto y no me puedo aventurar a dar un análisis pormenorizado de las causas que llevaron a una vinculación a proceso, por ejemplo. Pero si fuera el caso, hablaríamos de una perseguida política. Voy a insistir en algo que comenté en la primera intervención. En estos casos, cuando no son rebelión, sedición, motín, las causas que les imputan, y que puede haber alguna prefabricación, sembrar evidencias, alterarlas, etcétera, pues yo estaría insistiendo que es un tema de corrupción. Hubo una reforma importante cuando se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, donde se cambia de denominación un capítulo dentro de los códigos penales, antes llamados delitos cometidos por servidores públicos, ahora llamados delitos por hechos de corrupción, en donde si un ministerio público o un fiscal derivado de una orden, de una línea, del ejecutivo, del máximo gobernante del poder ejecutivo, realiza algo ilícito como inventar, no valorar adecuadamente. Se traduciría entonces en un acto de corrupción. Conocemos los tipos penales, puede ser cohecho, puede ser el uso indebido del servicio, puede ser tráfico de influencias. En este caso, lo mismo es aplicable a un juzgador, porque el juzgador evalúa. En México, y no es de ahorita, hemos construido un procedimiento penal que sea lo más respetuoso de los derechos humanos. Y ahí está y lo tenemos en la ley. Cumplimos estándares internacionales, hemos capacitado. Claro que aquel que no realice su trabajo o lo realice mal, sería un hecho de corrupción. Y por lo tanto, sí, puedo coincidir y puedo dar seguimiento, confirmar los comentarios de que se está utilizando el proceso penal, el sistema de justicia penal, para intereses privados y particulares. Lo cual atenta, de cierta manera, contra la democracia, que coincido también con varios de los comentarios. Democracia no solamente es voto popular, no solamente es elecciones, sino la democratización implica estándares generales para que los ciudadanos, los gobernados, tengamos y gocemos de nuestros derechos. Así es, y democracia pues también implica una serie de valores para regular nuestra convivencia en sociedad. Y en ese sentido, la democracia pues también implica enfocarnos en el ámbito legislativo. Y en ese sentido, el propio presidente, desde que inició su periodo actual, decía y hablaba de la ley de la amnistía. Para ti, César, ¿tú consideras que la ley de amnistía debe abarcar a los presos políticos? Considerando estas dos vertientes que platicaba ya con el doctor, ¿no? Tanto perseguidos como presos políticos. Mira, en el tema de la ley de amnistía, me gustaría hacer un comparativo muy rápido, muy breve. Hemos tenido tres, bueno, quisiera comentar, tres experiencias de leyes de amnistía anteriores. La primera ley de amnistía tenía que ver justamente con los presos políticos del movimiento del 68 y parte de la guerra sucia. La segunda ley de amnistía tuvo que ver con el proceso de pacificación del movimiento zapatista en el 94 y ahí están disponibles. Hubo un ejercicio reciente en la Ciudad de México que fue en el 2015, no, entre el 15 y el 18 más o menos, que tenía que ver con los jóvenes que se manifestaron el día de la toma de posesión de diciembre del 2012 y que los detuvieron. Es decir, estas leyes de amnistía tenían que ver con procesos sociales que, lejos de que hubiera una libre manifestación a la protesta, una libre manifestación de las ideas, lo que ocurrió fue que se utilizó de manera selectiva la justicia, como decía el doctor, para encuadrar, para fabricar, pues lo que yo considero, y afectarlos jurídicamente en cancelándolos, ¿no? En el caso de esta ley de amnistía, recordemos también que Andrés Manuel lo que propuso después de que ganó fue que iba a haber todo un proceso de diálogo, ¿no? El famoso perdón y olvido al cual los movimientos de familiares dijeron no va a haber ni perdón ni olvido, tenemos que enfrentar la impunidad que existe. Lo que se buscaba es que realmente hubiera fiscalías verdaderamente autónomas para que no hubiera impunidad de todos los asuntos. Y en el caso de esta ley de amnistía fue muy corta y por eso se criticó, porque lo que establecía era casos específicos sobre el tema de aborto, sobre el tema de omisión de relación de parentesco, contra los delitos de la salud, temas de robo simple y sin violencia, y el problema de esto es que cuando había ciertos agravantes, pues se volvió un poco complicado, ¿no? Este, poder valorarlo, y recientemente hemos escuchado noticias sobre la ley de amnistía del Estado de México, que incluso fue reconocida por la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas por algún contenido de derechos humanos favorable y porque aceptó incluso recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil. Y hay otro antecedente que es el de la ley de amnistía de Hidalgo. ¿A qué voy con esto? Y concluyo con tu pregunta. Me parece que la ley de amnistía federal se quedó corta. Lo que lo que hemos visto es que la mayor parte de los delitos por los cuales están los presos políticos en cárceles es por delitos locales, lo cual implicaría un proceso de armonización, o sea, presionar a los congresos locales para que haya un proceso de armonización y que esos beneficios que se quedaron muy escuetos muy generales de lo federal pueda ir avanzando hacia lo local. Sí hay que modificarla, así como está la ley federal, los beneficios que se tendrán no serán los que se dijeron en el discurso y hay que empujarlo a nivel estatal. Muy bien, César, y qué bueno que señalas la importancia de la distinción entre lo estatal y lo federal, ¿no? Y bueno, en este sentido, comentarles y comentarles también a quienes nos están viendo allá en casa, comentarles que parte del programa democrático del PRD, pues consiste en un reconocimiento del Estado de Derecho visto como una estrategia que permita garantizar el acceso a la justicia de las personas y que evidentemente en la medida de que el Estado de Derecho se robustezca, pues podremos tener mejores índices de confianza, de seguridad y por supuesto bajar los índices de corrupción. En este sentido, doctor Mijael, ¿qué le parece esta propuesta? ¿Qué opina? ¿Cree que sí con el robustecimiento del Estado de Derecho se pueda garantizar pues que ya no existan los presos políticos ni los perseguidos? Bien, a mí me gustaría retomar el tema que ha establecido César. Me parecería que hacer un traslado de la ley de amnistía vigente hacia los perseguidos o presos políticos, hablemos ahorita en común a pesar de la división que yo hago, sería un ejercicio demasiado simple. Históricamente puso dos ejemplos el tema del movimiento del 68, donde justamente lo que las las acciones o los delitos que les imputaban eran como sedición, motín, rebelión. Lo mismo en el caso del movimiento zapatista, donde esos eran los delitos que se le imputaban. Pues elaborar, crear y generar una ley vigente de amnistía es una decisión de política criminal que ejerce el Estado desde sus facultades y que tiene objetivos muy concretos, alcanzar a personas concretas y que además tienen delitos en común. Es por eso que esta ley de amnistía, con independencia de las críticas o comentarios que se pudieran a favor, se establece que es una política criminal muy genérica y que no tiene por objetivo, evidentemente, a los perseguidos políticos. ¿Cuál es un objetivo? Personas de cierta edad, delitos que han sido considerados con una aceptación social, por ejemplo, el aborto, ¿no? Una de las primeras fracciones de los primeros artículos establece que se aplicará la amnistía a aquellos que hayan sido procesados, sentenciados por el delito de aborto. Y hay un tema, una discusión enorme respecto a la legislación del aborto, y entonces el Ejecutivo realiza esta amnistía, ¿no? Porque no puede eliminar el tipo penal del Código Penal Federal, porque eso conlleva un proceso legislativo distinto. Entonces, yo creo que ese sería un ejercicio muy simple. Además, tenemos la problemática de los diferentes órdenes de gobierno. El federal no puede inmiscuirse en el ámbito legislativo de los estados. Por eso vuelvo a insistir. Estos perseguidos políticos que se les puede estar inventando delitos, no nos lo afirmo, pero bueno, puede ser el caso y que habría que analizar cada una de las carpetas de investigación y de los procesos, pues cada una de estas personas, pues no puede influir en el ámbito federal, en el ámbito estatal. Y estas personas que realizan estas prácticas de perseguir y utilizar el sistema de justicia están siendo corruptos y realizando conductas corruptas. Muy bien, doctor Mijael. Y bueno, en este sentido, con base en su comentario y también lo que ya nos platicó César, quiero hacer una pregunta que tal vez pues se antoje a debate. César, preguntarte, con base en esto que hemos platicado, ¿es legal, es legítimo que el gobierno de Veracruz mantenga preso? Por ejemplo, retomando el caso del diputado Rogelio, ¿es legítimo que esté preso cuando él es un diputado federal? Mira, me parece que la clave en el caso de Veracruz es que es igual una justicia selectiva. Me parece que todo el procedimiento que se tuvo desde que lo detienen en el momento que era un precandidato por ahí del mes de marzo y la obstaculización que le han hecho a sus procedimientos, la denegación incluso de suspensiones de amparos que ha obtenido y buscándole nuevos delitos. Me parece que ha sido romper con un principio democrático que es tener fiscalías verdaderamente autónomas donde se pueda defender, respetar los derechos humanos, tener una defensa adecuada, respetar las resoluciones de organismos jurisdiccionales como el caso de los juzgados de distrito que han autorizado estos amparos. Y se le ha buscado imputarle varios delitos, o sea, empezó con violencia intrafamiliar, después se volvió a outrajes a la autoridad y ahorita hay extorsión y abuso de autoridad. Me parece que esto es evidentemente una fabricación, me parece que es una fabricación de delitos. Por supuesto que la autoridad que imputa tendrá que acreditar y él tendrá que demostrar que sus conductas no son ilícitas. Eso me parece que los coloca en un ámbito de igualdad. Él tendrá también el derecho de defenderse, así como lo acusan. Pero en el momento en que hay una serie de fabricaciones, una detención en un proceso de precampaña donde se bloquea y se obstaculiza para que no tome protesta, la ley orgánica del Congreso General lo que establece es que se hace una sesión constitutiva. Evidentemente el señor no podía estar presente, pero envía una carta donde se le da lectura y se asume que toma protesta. Ahí hay un proceso de interpretación de que si con eso es suficiente o no. Nos parece que todo esto encuadra para evitarle y obstaculizar que ahí sea realmente un diputado con todo el derecho de salir en libertad. Y yo creo que debería estar ya libre y estaríamos, es un tema de interpretación legal que los juzgadores tendrán que interpretar, pero me parece que debería estar libre y gozando ya de la libertad que le arrojó el ser diputado. Muy bien, pues muchas gracias César. Y pues vamos a preguntarle al doctor Mijael, ¿usted qué opina en este sentido? ¿Sí cree que es válido y que el Estado veracruzano, bueno el gobierno del Estado veracruzano, pueda mantener tras las rejas a un legislador federal? Yo creo que es adecuado que mantenga a una persona, yo no voy a hablar y referirme concretamente de este caso o de esta persona, que una persona en unas circunstancias similares que mediante una medida cautelar esté privado de su libertad por una decisión jurisdiccional. No voy a entrar a la discusión si en este caso de Rogelio es concreto o no, porque no tengo yo las bases o los datos para poder emitirlo, pero en general una persona que se encuentra privada de su libertad por una medida cautelar, una resolución jurisdiccional, pues se debe mantener independientemente y podríamos entrar en una discusión que tampoco estoy en el caso de, porque no soy experto en derecho parlamentario, si esa protesta fue válida o no, pero el fuero es para proteger la función del cargo, no a la persona. Es una acción preventiva, no en este caso, como la privación de la libertad fue previa a que fuera elegido como diputado y podríamos cuestionar si realmente es válida su protesta o no, yo podría cuestionar y en este momento como técnica jurídica y un análisis técnico, yo diría que no es, está favorecido por el fuero porque el acto de privación de la libertad fue inclusive previo a la adquisición y para mí en este momento no tiene fuero porque no está ejerciendo la función con independencia de esa protesta por escrito o no. Ojo, que este comentario yo no lo estoy diciendo si es justo o no que esté en la cárcel. Tendría yo que analizar la carpeta, podríamos hacer una interpretación, pero en un caso genérico de una persona privada por su libertad por una medida cautelar y que después fuera electo como diputado, ya sea local o federal, porque también tienen este beneficio del fuero, pues la protesta por escrito me parece que no le da las atribuciones y no alcanza para ser válida y obtener el fuero. Y por lo tanto, en un caso genérico, como podría ser cualquier otra persona, no tendría por qué ponerse en libertad. Insisto, no estoy diciendo que sea justo que él esté privado de la libertad desde el inicio del proceso. Muy bien, pues muchas gracias doctor por sus comentarios y sus observaciones. Y pues bueno, ustedes allá en casa, ¿qué opinan? Solamente comentarles que acá desde el PRD pues sí lanzamos una exigencia porque hemos venido dándole seguimiento a este caso de Rogelio Franco y evidentemente sí hay muchas irregularidades. Hay testigos que pues evidentemente han manifestado que el delito que se le imputa nunca ocurrió y pues bueno, desde el PRD manifestamos nuestra solidaridad con su familia, con el diputado electo y también pues con todos los presos políticos que hasta el día de hoy pues todavía persisten. Así que vamos a escuchar la opinión de Francisco, de Víctor y de José. Tenemos que tener un sistema de justicia confiable, donde la gente no tenga temor de denunciar, donde se respeten los derechos humanos, un sistema de avanzada. El nuevo sistema de justicia penal creo que se ha quedado corto. Y sí, se requiere eso. Te voy a platicar así rápidamente una anécdota. A mí un funcionario público aquí en Aguascalientes me amenazó porque yo denunciaba el megafraude de la estafa maestra y le decía yo, ¿pero de qué me vas a acusar? Y me dijo, no, pues si no necesito que tengas un delito. Yo te los fabrico. Obviamente con las complicidades que él me mencionó y que tenía. Entonces, mira, yo creo que un mejor México es posible cuando tengamos un sistema de impartición de justicia independiente, donde las policías, los ministerios públicos, los jueces estén para aplicar justicia. Bueno, yo creo que reformar las instituciones, como el Ministerio Público, que hoy se le conoce como la Fiscalía, todavía hay un sinfín de casos de atropellos, de encarcelamientos que no tienen sujetos al debido proceso. Yo considero que el Ministerio Público debe ser reformado, o la Fiscalía debe ser reformada, porque todavía hay bastantes abusos que hacen falta. Y además, yo creo que también debiera el presidente Obrador dejar de ser el gran influyente para los demás poderes de la nación. Que se concrete al Poder Ejecutivo y es suficiente. Claro está. ¿Cómo se pudiera resolver la cuestión de los presos políticos, respetando los derechos humanos, que se resuelvan las demandas del pueblo? Dado que la prisión política es un mecanismo de represión, primero se tienen que resolver las demandas del pueblo, como es el caso de salud, vivienda, respeto al derecho a la manifestación, a la protesta, resolver estas necesidades. Que ya no se privilegie a favor de grandes empresarios y transnacionales, sino que se resuelvan las necesidades del pueblo. Resolviendo esta parte, el pueblo ya podrá participar de manera democrática. Mientras esto no se resuelva, obviamente va a seguir habiendo presos políticos, porque el motivo o el objetivo de la presión política es precisamente acallar toda voz de protesta y todo pensamiento crítico. Desde el PRD nos manifestamos y rechazamos cualquier acto de represión. Por eso pedimos y exigimos tanto al gobierno federal como al gobierno de Veracruz que deje de reprimir a las y a los PRDistas y que libere de manera inmediata a nuestros compañeros Rogelio Franco y Azucena Rodríguez, quienes se les imputaron delitos que ellos no cometieron. Y también, desde aquí, pues exigimos la libertad de todos los presos políticos del país, porque todavía y lamentablemente existen y pues no se vale que por disentir o pensar diferente se tomen este tipo de represiones. Así que, pues síguenos y acompáñanos todavía en todo lo que se tiene que hablar sobre este tema. Pues en este sentido vamos a nuestra última sección de este programa y les vamos a preguntar a nuestros panelistas que nos digan la neta del planeta, como decimos acá en el centro. Doctor Mijael, ¿qué hacer para que ya no existan los presos políticos? Díganos la neta. Usted, con base en toda su experiencia que ya nos quedó manifiesta durante este programa, ¿qué opina? ¿Qué debemos hacer? Bien, me parece que este tema de la persecución política son cuestiones focalizadas, son casos muy particulares. Yo podría aventurarme a decir, en México, en lo general hay un sistema de justicia adecuado, respetuoso de los derechos humanos. Y voy a insistir, creo que ha sido mi tema eje durante mi participación. ¿Cómo remediar esto? Pues es un tema de cultura política, es un tema de gobernabilidad, es un tema de que estos gobernantes ejercen presión sobre instituciones que teórica y técnicamente son independientes. Esto sí, sí lo he dicho y lo he dicho públicamente. Es una realidad que los poderes judiciales estatales difícilmente son independientes del poder del ejecutivo, ¿no? Por la forma en que se designan, por la forma en que hay un tráfico de influencias. ¿Qué debemos hacer? Pues tratar de generar instituciones fuertes e independientes, que no solamente en el caso de perseguidos políticos, sino que en cualquier caso mantengan un criterio adecuado, basado en la legalidad, en la honestidad, y eso es un problema de cultura política, de cultura de gobernabilidad y de cultura de respeto al área. Así es, doctor. Me gusta mucho esta propuesta que ha mencionado, que es cultura política, porque pues a veces vemos que algunos gobernantes, pues cuando se les hace una marcha, se les exige que cumpla con su responsabilidad, pues lamentablemente responden de una manera que no es la más adecuada con base en los principios democráticos. Muchas gracias, doctor, por compartirnos la neta del planeta y sus comentarios en esta sección. Y bueno, pues vamos ahora con César. César, tú dinos la neta, ¿qué debemos hacer para que ya no existan ni los presos políticos, ni los perseguidos políticos, y que todas las personas seamos libres de emitir nuestras opiniones y comentarios? Pues la neta, la neta es que no creo que sea un proceso corto para que logremos evitar que no haya presos políticos. La primera propuesta que yo haría es, lo que están haciendo ustedes, visibilizar los casos. Como ya se decía en las opiniones, hay muchos casos a nivel estatal de perseguidos políticamente desde los gobiernos estatales. Podemos ver los grandes casos que se ven en las mañaneras de Lozoya, de la gran estafa, pero no vemos estos pequeños casos de gente, de colectivos, de familiares que están defendiendo por haber hecho una crítica u otra, como ya se dijo aquí en este programa. El doctor había dicho que hay un catálogo específico para considerarlos presos políticos, pero en la realidad lo que vemos es que son fabricados y son acusados, puede ser por daño en propiedad ajena, por lesiones, por robo, por un montón de cosas más que se fabrican y que hoy por hoy los tienen detenidos en una prisión. Me parece que la visibilización es lo importante. Lo segundo es presionar políticamente. Tenemos que seguir en los congresos de los estados para que haya más leyes de amnistía a nivel local, que veamos a quiénes podemos beneficiar, que no se hagan leyes generales, sino como también decía el doctor, que puedan ser a grupos específicos de la población que necesiten este beneficio. Eso implica una presión política en los congresos de los estados. Me parece que junto con la armonización y la defensa de los derechos humanos también es importante. Otra propuesta u otra sugerencia es el fortalecimiento de las fiscalías. coincido también con opinión. Fiscalías verdaderamente autónomas, capacitadas, instituciones fuertes, me parece que también es clave para que evitemos entrar a procesos que estén vinculados con una justicia selectiva desde el gobernador o desde un gobierno que le indique a una fiscalía qué hacer y qué no hacer. Eso es muy importante desvincularlo. Y, pues, por lo pronto la defensa, lo que nos corresponde, lo que nos corresponde como ciudadanos o como partido político, también es acompañar a todos los colectivos, a todos los movimientos, a todas las personas que hoy están señalando a un preso político. Hay que denunciarlos, hay que apoyarlos y, pues, seguir esta lucha porque no se acaba. Muy bien, pues, muchas gracias, César. Y qué importante también que mencionas la palabra derechos humanos que, pues, hay que señalar y es súper importante empezar a educar en esta materia porque, pues, a veces palabras tan sencillas como es la tolerancia y el respeto hacia las demás personas, pues, es una de las más difíciles de llevar a cabo. Y, pues, bueno, preguntarle nuevamente, doctor Mijael, pues, ¿usted cree que de verdad otro México sí sea posible? Un México donde, pues, se garantice realmente el Estado de Derecho y, pues, ya no existan ni perseguidos ni presos políticos? Perdón, micrófono. Yo creo que es posible. Lleva tiempo. Históricamente, César trajo a colación dos momentos históricos, Movimiento del 68, Movimiento Zapatista, y que realmente podemos ver que no es ese México el actual como lo era en esos años. También debo reconocer que hace falta mucho por hacer. ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos ahora? Que tenemos una sociedad más participativa, que tenemos medios como en el que estamos ahorita platicando y debatiendo, que son las redes sociales, y que esto ayuda a difundir este conocimiento, esta educación en derechos humanos, en la tolerancia, en el respeto a las normas de convivencia, pues, poco a poco irán generando. Lamento mucho que existan todavía gente corrupta que pueda acusar falsamente, que fabriquen pruebas, que jueces decidan ante esas cuestiones que conocen como faltas, pero cada día son negros. Y por eso, creo que sí vamos a poder tener, no en tan corto tiempo, pero yo espero que a las siguientes generaciones les dejemos un México donde estos casos, estas cuestiones, sean la excepción y no sean la generalidad. Yo cerraría con un comentario rápido del derecho penal, y los penalistas siempre decimos, el delito no se puede erradicar por completo en una sociedad, pero se puede limitar a casos excepcionales. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Y, pues bueno, antes de cerrar en esta emisión, vamos a escuchar a Francisco, a Víctor y a José, a quienes también les preguntamos si ellos creen que otro México sí es posible. Otro México sí es posible. Se antoja un tanto utópico, pero sí es posible si todos hacemos lo que nos corresponde y actuamos como debe ser. Yo creo que sí es posible otro México. Otro México es posible, pero a condición, primero de que el Ejecutivo no sea un poder que se entrometa en los demás poderes. Voy a ponerles el caso de la decisión de López Obrador para que el cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia se prolongara dos años más. Ahí hay un claro, una clara violación y entrometimiento a otros poderes. Afortunadamente, Saldívar no aceptó la ampliación de su proceso y gracias a eso no se consumó un atentado a la democracia y al Estado de Derecho. Claro que sí. Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, como lo dice nuestro nombre, por el socialismo, planteamos que es posible transformar las condiciones de vida del pueblo. Nada es absoluto, así lo definen las leyes de la dialéctica. Nada es absoluto, todo está sujeto a cambios. La cuestión aquí es qué tan rápido se genera ese cambio o con cuánta intensidad. Claro que sí es posible. ¿De qué depende? Para nosotros depende de la organización del pueblo de manera independiente, independientemente del Estado. de aquí que nuestra lucha precisamente es por esa transformación, como ustedes lo mencionan, por un México más justo, por un México democrático, que para nosotros precisamente es con la instauración del socialismo. Y ya escuchamos la opinión de Víctor, de Francisco y de José, quienes nos dicen que otro México sí es posible y preguntarle pues a César, ¿tú qué opinas? ¿Otro México sí es posible donde se garantice un Estado de Derecho y el acceso a la justicia y ya no haya presos ni perseguidos políticos? Yo me sumo a la utopía, también creo que debe ser mientras sigamos como ruta la justicia y luchar por la transformación y por la mejora de las condiciones de vida. Yo creo que otro México es posible. Me parece que fortalecer el Estado de Derecho es importante, reconocer, defender, promover los derechos humanos también y coincido también con los compañeros que han opinado que tenemos que hacer lo propio desde nuestras trincheras para construir una mejor sociedad, un mejor México y ser partícipes también en nuestra propia resolución. Muy bien, César, pues muchas gracias y finalmente un comentario que quieras expresar sobre este tema, una conclusión muy breve. Pues mira, me parece que el tema de los presos políticos hay que dimensionarlo, hay que visibilizarlo. El trabajo que se hace ahora para comentarlo es importante para conocer los casos, documentarlo a nivel nacional, sería para mí algo muy interesante, la lucha que hacen los compañeros, por ejemplo, que defienden el Tren Maya, la lucha que hacen en el norte para las condiciones de trabajo industrial o en las mineras, la lucha que hacen para denunciar las contaminaciones de río por ejemplo en Sonora, las luchas, hay un montón de casos que tienen que ver con la defensa de los territorios y que empiezan en un conflicto con sector privado, sigue con una persecución jurídica y terminan pues siendo acallados o terminan dejando la lucha. me parece que ese tipo de cosas hay que discutirlas, hay que hablarlas, no quiere decir que todo el sistema penal está para no pelearme con Mijael, todo el sistema penal está dañado, sin embargo, sí creo que cuando hay intereses particulares específicos, se utiliza el Estado de Derecho para influir en la toma de decisiones, yo creo que revisar el marco legal es muy importante, pero también la actuación de los operadores del marco legal y que tiene que ver con una capacitación y fortalecimiento institucional, el acompañamiento que se ha hecho para el establecimiento del sistema penal acusatorio está muy bien, sin embargo, habría que ver los efectos que se han tenido, habría que ver que no se han disminuido los delitos, habría que ver que no se han disminuido, no han aumentado las sentencias, quedan un montón de, hay todavía un buen índice, no posible el número específico, pero hay un montón de personas que aún no han sido procesadas, están esperando una sentencia en los penales, habría que ver también que el sistema penal no te permite una defensa adecuada, la burocracia que hay inmersa todavía en el sistema judicial hace que se vuelva tortuoso, mientras tanto padece la gente en los penales en condiciones de poca dignidad, pues, de prisión en cuanto a sus espacios de alojamiento, alimentos, salud, etcétera, hay un montón de cosas vinculadas, incluso el tema de la impunidad de las personas que son asesinadas por defender algún ideal o por poner una postura política, son asesinadas y esos asuntos quedan totalmente impunes, ¿no? podríamos citar muchos casos, recientemente creo que vuelvo al tema de Sonora, pero recientemente un activista de Sonora fue asesinado y hay muchos activistas que están buscando ser acallados para no denunciar lo que está ocurriendo actualmente. Así es, lamentablemente así está la situación. Así es, muy bien, pues muchas gracias César por participar, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y en esta transmisión y pues bueno, vamos a cerrar con el doctor Mijael una breve conclusión que nos pueda decir un mensaje para quienes están viendo esta transmisión muy rápida, por favor. Claro que sí, dividiría dos cuestiones que tenemos que analizar y que tenemos que resolver. Insisto, una cosa es este ámbito de cultura política, del mal ejercicio del poder, de cómo a veces quienes ejercen el poder en el gobierno se asiosan a intereses particulares y utilizan los medios cometiendo delitos sobre todo de corrupción para acallar, para perseguir a las personas que van en contra de sus intereses y en general el sistema de justicia penal que es perfectible, que hay muchas cosas por hacer y que se ha trabajado en ello. Reforzaría el comentario de mi amigo César de hace falta construir, mejorar esas instituciones, generar independencia y que esto nos ayudará a construir un mejor sistema de justicia. Alabo el hecho de la visibilización, que sea visible toda esta problemática, que se haga en conjunto como un programa, un colectivo que ustedes ya tienen en el partido, pero desgraciadamente no se puede atender como generalidad. Yo recomendaría y sería mi conclusión analizar cada caso en específico porque se han utilizado diversas herramientas de persecución o se les ha acusado de diversos delitos, por lo tanto no sería sencillo o no sería adecuado hacer una ley de amnistía en lo general para todos ellos porque están en diversas circunstancias. Yo sería insistiría en el análisis particular y pormenorizado, pero qué bueno que se está visibilizando y que se está creando un conjunto y que se está creando una red para hacer evidente esta problemática que nos aqueja que es una realidad, pero el análisis en lo individual sería necesario. Muchas gracias, doctor, por compartirnos esta opinión y pues por participar con nosotros en esta transmisión. De verdad, agradecerles a todos y a todas quienes estuvieron siguiendo esta transmisión y por supuesto doctor Mijael, César, muchas gracias por acompañarnos y también muchas gracias a Víctor, a Francisco y a José quienes nos compartieron sus opiniones. Queremos escucharte, así que escríbenos tus comentarios aquí en nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente transmisión y recuerda que Otro México sí es posible. Bueno, agradezco a Otro México si es posible. Me parece que este formato donde podamos discutir de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria es importante no solo para visibilizar la problemática de coyuntura nacional, local, regional de nuestro país, sino para también conocer la visión de expertos, la visión de personas que están no solamente desde la academia sino también luchando en el campo, defendiendo en distintas trincheras un derecho. Me parece que este programa permite también llevarnos a imaginarnos soluciones, no solamente es problematizar, sino también qué soluciones podemos ofrecer desde nuestra experiencia y con eso hacer una construcción colectiva de un México, otro México que sea posible. me parece que este programa abona mucho en ese sentido y los felicito. Muchas gracias. Agradecer la invitación y la oportunidad de darme un espacio y poder hacer comentarios a estas dificultades, a estas problemáticas que vivimos en nuestro país. El debate siempre será importante, las ideas y las sociedades se construyen a partir del debate. Yo los invitaría a todo el público a vernos, a seguir este programa y también compartir. Mientras más información tenga cada uno de los miembros de la sociedad, será más fácil la toma de decisiones, será más fácil construir colectivos y será mucho más sencillo buscar eso que todos, todos, absolutamente todos en la sociedad queremos. Un mejor país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.